El Señor nos da esta oportunidad de venir juntas a ministrar al pueblo de Dios, específicamente para que las madres y los padres le crean a Dios por sus hijos, porque Dios tiene un propósito para ellos. Es muy fácil creerle al Señor al principio, es muy fácil creerle al Señor al final. ¿A qué me refiero? Que es muy fácil creerle al Señor cuando estamos empezando un proceso, cuando nos traen un diagnóstico y Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, entonces nos levantamos en fe, le creemos al Señor, y es muy fácil cuando ya estamos en el final, cuando estamos viendo los resultados de ese proceso. Pero yo vengo a hablarles de una fe para el camino, una fe mientras vamos transitando por este camino de la circunstancia, por este camino de la situación. Y como les decía, es muy fácil creerle al Señor al principio y al final, pero yo vengo a hablarles de esa fe que nos acompaña mientras que nosotros estamos esperando por el actuar de Dios, por el proceder de Dios en nuestras vidas. Y específicamente quiero hablarte por el proceder de Dios en tus hijos, por el proceder de Dios en ese hijo que tal vez estás viendo en una situación que jamás te imaginaste, o esa hija que estás viendo en una situación donde jamás soñaste haberla visto. Cuando uno está en el camino, la fe tiende a disminuir, pero hay que fortalecerla, hay que animarse, no hay que desistir. Hay una historia de un niño que siempre iba a visitar a sus abuelos, y para visitar a sus abuelos, él iba en tren. Él crece y apenas se siente así como un poquito más grande, le dice a su padre que quiere ir solo a ver a sus abuelos. El papá le dice que está bien, lo deja que se aliste, y cuando ya lo va a dejar al tren, agarra una nota y se la mete en la bolsa de la camisa. Y le dice al muchachito, cuando tengas miedo, saca la nota y la lees. El tren arranca, van de camino, y el muchachito empieza a tener miedo porque iba solo, él estaba acostumbrado a ir con sus padres, a visitar a sus abuelos. Y en eso que le da miedo, él se acuerda de las palabras de su padre y saca la nota de la bolsa de su camisa. Y lo que el papá le había escrito es, no tengas miedo, hijo, yo voy en el mismo tren. Y eso vengo a decirte. No tengas miedo por la situación que estás viendo de tu hija. No tengas miedo por la situación que estás viendo de tu hijo. Dios está contigo. Dios está con ellos. Dios no los ha dejado. Dios no los ha abandonado ni los va a abandonar. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el final. Y yo he visto a Dios caminar conmigo. He visto a Dios susurrar a mi oído. Tere, no estás sola. Yo aquí estoy contigo. No desistas. No desistas. A veces aparece una circunstancia, una situación, y uno tiende a arrugarse, digo yo. Tiende a desinflarse. Pero el Espíritu Santo es tan lindo. El Espíritu Santo es tan bueno que Él no nos deja ni nos abandona. Y viene a susurrarnos a nuestro oído para que nos levantemos y recordemos que Dios está en el mismo tren. Que Dios está con nosotros y va caminando con nosotros. Hoy quiero referirme a Moisés. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron una fe para el camino. Un Abraham que recibió una promesa y no la veía y pasaron años, pero él tuvo fe para el camino. Una Ana que no tenía hijos, Dios le da una promesa y ella tuvo fe para el camino. Un David que fue coronado rey y él no veía ningún trono, al contrario. Lo que veía eran amenazas de Saúl. Pero él siguió creyendo en el camino. Crea usted mientras que va caminando. Créale al Señor que Dios lo va a hacer. Créale al Señor que usted va a ver su milagro. Porque Dios es fiel y él lo prometió y él lo hará. Tal vez la circunstancia que estás viviendo es una circunstancia muy fuerte. Es una circunstancia que tal vez dices no tengo fuerza para esto. Pídale las fuerzas al Señor. Dígale al Señor que le dé esas fuerzas del búfalo. Que le levante, que levante su cabeza. Que traiga a su memoria las promesas de la palabra. Las promesas de Dios son en el sí y amén. Y que a mí nadie me venga a decir que Dios no cumple. Dios siempre cumple. Él siempre está presente. Él siempre está a nuestro lado. Como les decía, quiero referirme a Moisés. En Éxodo 6, del 5 al 8, leemos una porción de esta historia. Que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero en este verso 5, Dios le habla a Moisés y le dice, He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado. Y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Le dice cómo lo va a hacer. Le dice que los va a liberar con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. No los mandó sin una palabra. Dios tenía una palabra para ellos y Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene una palabra para tus hijos hoy. Tiene una palabra para tu hija hoy. Pero usted tiene que arrebatarla. Usted tiene que creerla. Tiene que confiar en el Señor. Sigue diciendo el verso 7, Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Que los libro de la opresión de los egipcios. Qué promesa. Liberación. Y eso es lo que oigo yo en el espíritu. Liberación para tu hijo. Liberación para tu hija. En la circunstancia en que se está encontrando en este momento. Ahí en México. En Colombia. En Estados Unidos. Corra ahora mismo al WhatsApp. 1, 4, 6, 9, 7, 8, 1, 1000. Y comuníquese con nosotros. Traiga a su hijo al altar. Traiga a su hija al altar. Créale al Señor. Levántese. Tenga fe para el camino. Tenga fe para ver a Dios actuar. El verso 8 dice. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nada más y nada menos. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Aquí les dice para qué. Primero les dice cómo. Y después les dice para qué. Por supuesto. Dios no le dice al pueblo de Israel ni a Moisés. Lo que iban a pasar en el camino. Pero Dios iba a estar con ellos. Si Dios nos mostrara lo que vamos a vivir en el camino. Quizá no nos levantaríamos a caminar. No nos pondríamos en camino. No nos moveríamos. Nos asustaríamos. Pero Dios en su amor y su misericordia. Nos promete un final feliz. Porque Él es el Dios que conoce el fin desde el principio. Cuando las cosas llevan más tiempo del que esperamos. Tendemos a desistir. Pero yo estoy aquí para decirte. No desistas. No claudiques. Avanza con tu fe. Hasta ver la promesa que Dios te ha dado para tus hijos. Cuando yo recibí el diagnóstico. También recibí la promesa. Eres sana por la llaga del cordero. Sin embargo, empezaron a venir cosas, situaciones en mi vida. Yo empecé a caminar. Y se vinieron esos egipcios detrás de mí. Y lo primero que sucedió. Es que en la primera aplicación que me dieron de quimioterapia. Se me cayó el pelo. Al punto que Nils agarró la máquina de rasurarse él. Y empezó a rasurar mi cabeza. No fue fácil. No fue fácil verme así. Pero yo tenía fe para el camino. Y yo quiero decirte que te levantes a tener fe para ese caminar. Para ese esperar en Dios. Para ese creerle a Dios. Los egipcios se vinieron. Pero yo tenía a Dios por delante. Tenía una promesa. Cuando me vi que se me estaba cayendo el pelo. No fue fácil. Y yo no vengo aquí a decirles que ha sido fácil. Yo vengo aquí a decirles que es posible si le creemos a Dios. Seguí caminando y me encontré con el mar rojo. Estoy hablando figurativamente. Empezaron a venir los tratamientos. Y ese tratamiento me debilitó. Yo pasaba horas de horas en el sillón. Estaba con frío. Orando. Metida con el Señor. Escuchando enlace. Escuchando a Cash Luna. Leyendo el libro. Que no es por vista. Si no es por fe. Alimentando mi fe. Fe para el camino. Porque yo tenía que caminar. Y usted tiene que caminar, mujer, en México. Usted tiene que caminar, mujer, en Estados Unidos. Usted tiene que caminar, hombre, ahí, en Colombia. Y no detenerse. No se detenga por los egipcios. No se detenga por el mar rojo. No se detenga por el Jordán. No se detenga por los gigantes. Entonces, créale al Señor. Y tenga una fe para el camino. Vamos a adorar al Señor. Y regresamos para animarte. Vaya el WhatsApp. 1-4-6-9-7-8-1-1-1-1. Y tráiganos el nombre de su hija. Yo quiero el nombre de su hija. Yo quiero el nombre de su hijo aquí en el altar. Vamos a estar orando. Y yo voy a creer al Señor. Que ellos van a llegar a un fin feliz. En el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. ¡Gracias!